Cuando un dolor apura Se hace necesario Esconder bien la cabeza Mirar hacia los lados Cuando un delirio apremia El ocaso de mis años De tu boca es el licor Que estoy necesitando Y yo escapando Cuando pase la tormenta Volvamos a encontrarlo Recordaremos entre risas Todo lo mal obrado Del tiempo que perdimos Guerreando sobre andamio Asumiendo la derrota Soy esclavo del salario Pero está todo conmigo Cuando termine la faena En el bar nos encontramos Arreglaremos este puto mundo Entre pucho, muero y trago Hoy día toca una banda Que interpreta Cruz urbano Y saciado de tu boca Ya no vivo del trabajo Porque escapó por ti Soy del camino del sur Y yo me escapó Con mi luz Mi delirio Eres tu Y yo me escapó Con mi luz Y yo me escapó guitar solo 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 guitar solo